Nos vamos al segundo enfrentamiento, esto es una serie. El primer duelo lo han ganado los rojos, vamos al segundo. Ocho puntos por delante, cambia la línea de tiro. Derriban dos tótems lanzando chacos y ensartan un aro en el centro. Van cuatro personas a la primera ronda. Paso al frente, los competidores, ahora. Del lado rojo descansa Mati, del lado azul descansa Doris. Primer pick es rojo, adelante. Aristeo. Bestia. Aristeo reta la bestia. Número dos. Coque. Pato. Coque contra Pato. Tercer enfrentamiento. Natalie. Evelyn. Natalie contra Evelyn y eso nos deja a Jai Márquez contra Eliott Pulido. Aquí vamos, ocho puntos por delante. Tres, dos, uno, que inicia el exotón. Nada enciende más el corazón de un gladiador que estar al borde de la aniquilación. Aún no llega mi tiempo, colegas. Aquí inicia el segundo duelo de esta serie. Aristeo contra la bestia. Prepárate para el espectáculo. Tres, dos, uno. Los dos hombres más rápidos en este circuito. Lo de Aristeo es superlativo. Hay que ver cómo le pelea a la bestia cada tramo, cada metro. Y suele llevarlo al límite. Y eso es por las habilidades, por los recursos, por la capacidad técnica que tiene Aristeo para pasar obstáculos. Forjado en el parkour. Y ahora ya convertido en atleta profesional. Salió primero que la bestia, se los dije. Tiene muy buen tramo de nado. Y le encanta. Le encanta llevar a David al límite. Pero aquí viene el yucateco. Hay que recordar que los azules tienen la fortaleza. Se ganaron también esa cena especial con los chicos de Masterchef Junior. Se ganaron el Día de Libertad. Pasar la noche en un hotel de lujo. Y ahora quieren recuperar terreno. Están perdiendo en esta serie. Uno a cero. Segundo enfrentamiento. Hay que derribar. Ahí está. Cayó el primero. Aristeo con la técnica espectacular. Lanza por arriba. Se solta después la mesa. Ese es el poderío de los mejores atletas de la historia. Son atletas reales, deportistas de a de veras. Aquí viene. Aris se va por la izquierda. La bestia tirando más suave por abajo. Fallan. A recoger los proyectiles. Una vez que derriben el segundo tótem, tienen que ensartar un aro. Ahí está el poste esperando. Así de arriba. Suelta. Cambia la técnica. Lo hace tambalear. Hay que darle sólido. Uy, la bestia se metió en un problemón. Tiene que bajarlo así. Y lo termina de empujar. Y van con el aro. Tira Aris en la punta. Suelta la bestia, que es un estupendo lanzador. Si alguien sabe lanzar aro, es David Juárez. Tranquilo, tranquilo. Y regresa el Veracruzano. Lanza Aristeo. Sobrevuela. Tira. Bestia para ganar. Lanza, David. De regreso el tiro está interesantísimo. Son técnicas totalmente distintas. Lanza. El Aguileón Cázares entrega. Uno a cero. ¡No! ¡Gracias! 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 Lanza, el Aguileón Cázares se entrega 1 a 0. El anillo de grado. Bien, Alex. No, se siente bien. Ya salió. Ya se está destapando. Ya salió el puntito. No, gracias, padre, de verdad. Ari, ¿sabes de la lanza así, pero tampoco me gustó? A mí me gustó tu tiro por abajo. Es que no está en cómodo. No está cómodo. Le cae una pesa. Le cae una pesa. Te la descontroló a todo. Pero esa está maestita muy cómoda. Y aquí vienen Kosky contra Pato, 1 a 0. Gana Rojos. 3, 2, 1. Azules obligado a ganar este duelo para empatar la serie y forzar el tercer enfrentamiento. Koke va a intentar sacar lo más que pueda sobre Capitán Araujo. Es lanzamiento de Chacos. Eso empareja muchísimo la competencia. No es fácil lanzarlos. No puedo decir que hay alguien que tenga una verdadera maestría, un auténtico dominio sobre ellos. Y además, los dos tótems son pesados. Hay que darles en el centro para verdaderamente derribarlos. Koke con ventaja en el perímetro de la estrella. Aquí arranca en zona de arena a empujar. Y Capitán a meter el segundo esfuerzo. Rodada del hechicero. Abre las compuertas a tratar de bajar el primero. Koke, lanzamiento se lo lleva. Y vean, lanzando por arriba como si fuera esta feta. Capitán Araujo. Suelta, va por el segundo. Cayó también el azul. A recoger y ahora a lanzar. Aro de por medio, contraposte. Pato preparando el tiro. Ya descubrió la técnica. Le obedeció el proyectil. Sueltan. ¿Quién lo ensarta? Nada para nadie. ¡Venga, Pato! Regresa Pato Araujo que está entrenándose todos los días con Aristeo. Suelta primero el lado rojo. Pega en la punta. De nueva cuenta, se queda corto. ¡Va a tener un tiro! Aristeo ya entregó el punto. Ahora Pato va a tratar también de hacer lo suyo. Lanza, pega por fuera. Le coque tampoco. Coque tira. Se va a un lado. Van al fondo. Vas y vuelves. Recogiendo todo lo que encuentran. Dos lanzamientos. Suelta. Pato sobrevuela. Se pasa. El poste con un ángulo especial. A la línea. El hechicero. El hechicero se lo lleva. Esto se empata uno a uno. Esto se igualó. Coque Guerrero. Hoy en este punto festejé como Abby, la hija de Javi. Porque Javi tuvo una llamada con ella hace poquito por los beneficios de la fortaleza. Y entonces ella le mandó a decir a Javi que me quería conocer y que me mandara saludos. Y pues la neta yo también la quiero conocer porque esta niña es la niña del azul. Es la hija de Javi, pero realmente es como nuestra niñita querida. Yo sé que esto apenas va empezando. Vamos uno a uno. Lo bueno es que Aristeo dio su punto. Yo ahorita no lo di, pero el siguiente lo voy a dar. Yo estoy seguro de ello. Ya vi cómo agarrar los chacos. Ya vi de dónde voy a tirar mi aro. Y esa corrección me va a hacer ganar el siguiente punto. Uno a uno en la pizarra. Vamos con Nathalie contra Evelyn. ¿Listas? Tres, dos, uno. Segundo duelo de esta serie. Esto es a ganar dos de tres enfrentamientos. Los rojos ganaron el primero. Y ahora Dynamom a tratar de poner adelante al cuadro Escarlata. Una semana en la que arrancamos con diez atletas. Diez competidores. Y uno se va a seguir el próximo domingo. Hoy vamos a definir el color del primer participante en el duelo de eliminación. Uno de los tres. Dynamom contra Sniper. Aparece primero luego de la subida. Evelyn. Y ahora en el tramo, en el último tramo de nado. Qué importante es tomar buen impulso. Eso te va haciendo más eficiente cada esfuerzo. Vas ganando metros, te vas ahorrando energía. Y Sniper, empujar esa rampa. La lleva hasta el final y luego la escalada pura potencia de pierna. Atención con el aterrizaje. Lo más adecuado es agarrarse, descolgarse un poco. Que las rodillas no impacten con todo el peso. Y Sniper a lanzar. Siguiendo la misma técnica que utilizó Pato Araujo. Lanzando por arriba. Como si fuera una estafeta. Se despliegan los chacos. Estupendo para Natalie. Y de regreso van por el segundo. Después vendrá la transición. Se va para la arena. Sniper, tira a Evelyn, le pega a la mesa. Nuevo intento, ese cayó. Y viene el cambio en la línea roja. Prepara Evelyn el segundo. Lanza Natalie ya con aro. James se queda con el punto. Esto es a ocho unidades. El tiro está complicado. Primero lanza a chacos. Luego el tiro totalmente técnico. El cambio de mecánica. Más sutil. Más controlado. Haciendo contrapeso. Haciendo balance. Los primeros tres ensayos para Evelyn quedaron cerca. Y los puntos individuales, qué importante son. Y se lo lleva Dynamo. Dos a uno. Punto rojo, punto Natalie. ¡No! Y se lo lleva Dynamo. Dos a uno. Punto rojo, punto Natalie. Me dije que es para tomar. Se aventó un tat. Y la más buen tat. Y la más tía. Iba muy decidida. Y la vuelta de risa. No, me metió freno en mano. Lo veía así como de repente, viste así. No. La albertita así, ese chiquito. Freno en mano. No, 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 pero el último. Es que lo cambié. Oye, pero en qué momento tenías pánico. Si tú a la quinta te aventaste de carajo, ¿no? Desde el... La vez pasa que jugamos aquí, que me di un panzazo. Me quedó todo rojo. No, no he podido quitarme ese miedo. Yo creo que lo que pasaba porque encerraban, era porque tiraba su... Ah, sí, macho. El último, viste que lo cambié, ¿no? Ah, horizontal. Ah, no es horizontal. Sí, horizontal. Creo que va a tener mucho la horizontal. Sí, así está bueno. Y ahora se enfrentan Eliud contra Javi. Y dos a uno, gana rojos. Tres, dos, uno. La salida empujando otra vez año. Y luego, una vez que se libera el camino, vienen de cabeza rumbo al agua. Lo de Pulido es espectacular en la alberca. La técnica de nado, la abrazada fuerte, la patada poderosa. Y el desplazamiento con estupenda... Acuadinámica para poder ganar algunos segundos. Y después arrancar con frecuencia de paso, con potencia de piernas. Eliud es un sprinter natural. Un hombre hecho para las distancias cortas y explosivas. Por eso, es... Dale, dale, Leo. ...canoíste en los 200 metros a nivel olímpico. Su prueba ya no fue incluida para Tokio 2020 ni para París 2024. Ha hecho la transición. La canoa doble. ¡Esa es! A los 500 metros. Va a intentar estar en París 2024. Abre las compuertas del Big Papi. En este momento, acercándose a zona de tiro. Suelta, Pulido y falla. Lanza Black Tuna y conecta. Nuevo intento. Le pega a la mesa. Tiembla a Totem. Big Papi con dos arriba. Eliud recogiendo. Regresa con los chacos. El Big Papi. Buscando que caiga el primero. Conecta y limpia. Eliud con los aros. A preparar el lanzamiento. Suelta. La distancia es importante. Tira y pega en la punta. Pero estos hombres y mujeres tienen la técnica. Tienen las carreras. Tienen la experiencia. Eliud se acomoda. Queda cortito, pero la distancia es buena. El Big Papi aquí va a pelear. Aquí se va a poner al corriente. Hay que hacer el cambio, la transición. No es fácil. Vienes de lanzar unos chacos incómodos. Necesitas unos tiros para que el brazo se afloje. Para que la memoria muscular se active. ¿Quién ensarta primero? ¿Quién se queda con el punto? Dos a uno la pizarra. ¡Dale, dale, dale! Es duelo a ocho. El último, Javi, ya lo tienes. ¡No lo suelten! El grito de Doris. ¡Vamos, vamos! El cocheo de Pato. El grito para conectarse. ¡Lanza y se lo lleva! Eliud Black Panther. Pulido entrega. Tres a uno. Cuando veía el grito, sí, fue como que... Sí. Sí, saqué todo lo... El reinicio. Pues aquí, su coach. Las primeras dos tiros. Los observó. Los pensé. Y siquiera realmente se quedó bien cerquita. Uno corto y una largo. Pero ni una vuelta, ni una vuelta. Ya nada más querías que se acabara el punto. Ah, sí es cierto, pueden entrar tres hombres también. Ah, no pueden, porque... No, porque no se le obliga. Uy, sí, está mucho desplante rarísimo. Hubo unos tiros que le hacían hasta abajo. Yo no sabía qué estaba sucediendo. Nadie lo pasó. Porque dijo directo y ya sabe. ¿Sabes qué? Estaba esperando que agarrara desprevenido. Entonces, ¡pum! Posición de pantera, le dijo. Posición de pantera. El Jut se le quedó así prensado, pero no se cayó, güey. Tiró así bien fuerte, güey. Y te lo juro, güey. Se le amarró, güey, de este. Y yo me agarré el aro y vio que no se cayó. Normalmente, cada vez que estoy en un punto, siempre hago como con... Y aflojo y saco todo lo que estoy haciendo mal y me vuelvo a resetear. Y empiezo a reciclar lo que hice anteriormente. Tres por uno el marcador. Vamos a la segunda ronda. Está ganando rojos. Es duelo, ocho puntos. Atención, van tres. Tres personas esta ronda. Paso al frente, competidores ahora. Del lado azul, David, Coque y Doris. Del lado rojo, Aristeo, Pato y Mati. Primer duelo. Coque. Aguilión. Coque contra Aristeo. Duelo dos, rojos. Mati. Doris. Mati contra Doris y eso nos deja David. Contra Pato. Tres a uno la pizarra. Está ganando rojos. Tres, dos, uno. Que inicia el exatlón. Así en la tierra como en el cielo. Hágase. Lava su carita con agua y con jabón. Agua y con jabón. Con agua y con jabón. Tres a uno gana rojos. Viene ahora Coque, el hechicero del aire, contra Aristeo. Preparados. Tres, dos, uno. Me encanta este duelo. Es poderío absoluto. En el aire, en el agua, en la acrobacia y en los lanzamientos. Coque contra Aris. Una auténtica rivalidad que ha ido creciendo. Que ha ido cambiando, que se ha ido transformando. Pasó de Aristeo poniendo a prueba todos los días a nivel mental. A Coque, ahora a una rivalidad muy pareja. Coque aguantó. Pasó el filtro. Y aquí está, peleando por el campeonato. Y claro que puede ser ganador. Tiene todo. 32 semanas de experiencia. Pero Aristeo aprovechando y sigue siendo más rápido en la pista. La rodada del Aguileón. Abre con puertas. Y a tener el primer tiro. Lo más difícil es el aro. Suelta y se va por encima. Lanza. Conecta. Aguileón va por el segundo y lo tiene. Rebota en la mesa el de Coque. El aro ya volando del lado rojo. Coque requiere ir por los chacos. Va a apostar solamente por un tiro antes de ir a recoger más. Suelta, se lo lleva y se queda. Y ahora todos se lo juegan con el aro. ¿Quién ensarta? ¿Quién lo engancha primero? Gracias por acompañarnos, México. Cuando terminemos esta competencia, tengo un anuncio muy importante que hacer. Relativo. Relativo a la disciplina. De algunos competidores en las últimas horas. Anunciaré lo que pasó y también las medidas a tomar. Porque esta aventura lo contempla todo. Súbelo ligeramente. Vienen de regreso. Al final es una competencia de alto rendimiento. Lanza Ariz y vuela. Viene de ganar en la ronda número uno. Pero vencer a Coque es estratégicamente importante para los rojos. Ahí es. Porque Coque es tal vez el punto más seguro que tienen. Lanza, conecta y se lo lleva. Él es The Wizard Hechicero. ¡Venga, va muy bien! ¡Venga, va muy bien! ¡Venga, va muy bien! Yo siento que no le tuvimos que corregir nada. Por ejemplo, yo nada más te recordé que estabas tirando ya de la izquierda hacia acá. Porque estabas tirando bien, estaban ahí pegaditos, pegaditos, pegaditos. Ahí estaba, pato. ¿Me puedes regalar en tu otro punto un festejo igual, por favor? La verdad es que lo disfruté mucho, me encantó. Yo lo vi aquí atrás y viste cara de él. Peleé, pero no, entré el del vato. Está bien. Pero ya me siento mejor en el tiro. O sea, ya me estoy enfocando otra vez. No, pues él tardó en los chacos y luego luego en contigo. Pero yo sí hice efectivo. Sabía que tenía uno y no quería ir a recoger. En lo alto de la plataforma, listas para arrancar, para tomar la salida. Mati contra Doris. 3, 2, 1. Y Mati Álvarez a tratar de colocar el cuarto punto en la cuenta roja. Mati en su misión, en su búsqueda personal de convertirse en la más grande de todos los tiempos. Ya es bicampeona. Ganó dos temporadas en la rama femenil, la tercera y la cuarta. Y además ganó la Exotlon Cup. Lo ha ganado todo, siempre que Mati ha estado compitiendo. Ha terminado con el título, con el trofeo. Arranca Mati, va por ella Doris Power. Segunda zambullida. Un saludo a todos los niños que nos acompañan, que nos siguen. Abracen el deporte, el que quieran. Cualquier deporte que les guste, que les divierta, que les apasione. No importa si no ganan al inicio. Tarde o temprano, si tienen determinación, dedicación, pasión por lo que hacen. Terminarán alcanzando la victoria y verán cómo se transforma su vida. Y a lanzar. Suelta Mati, conecta la primera, el segundo. Apenas rosa. Doris Power, se lleva uno. Mati, cambio, transición. Qué bien lanzó Doris. Suelta Mati por el punto. La Quinsarte gane. Doris, gran oportunidad. Ya emperejó. Recuperó lo que había sacado Mati en el circuito. ¿Quiénes van a ir al duelo de eliminación? Eso empieza a escribirse ahora. Tira Mati su clásico tiro recto perfecto. Punto el cuarto para Rojos Terminator. Oye, en el... ¿Por qué se rieron? Ah, ¿por qué? La Mati discorrió. ¿Sí? No, no, no. Discorpión. El segundo ya mejor. Así es. Mati, buen escorpión, ¿eh? No, no. Toqué el suelo. Nunca lo había hecho, toqué. Lo sentí. Le hice... Y la Mati... La Natal y yo... Y me fui, y me fui. ¿Sabes? Yo... Es... 4 a 2. Está ganando Rojos. Ellos también ganaron el primero de la serie. Atención, Pato contra David. Tres, dos, uno. El capitán Araujo va a tratar de mantenerse en lo alto de la tabla de rendimiento. La semana anterior fue el mejor, por eso trae la camiseta dorada. Y estar ahí arriba, te da tranquilidad. Estar ahí arriba es una estupenda opción. David Juárez va a salir en cualquier momento. Ya ejecutaron las maniobras. Y ahora meter la carrera. Aquí viene ligero, eléctrico, como siempre, la bestia. Un saludo a todos los adultos mayores que nos ven, que nos siguen, que son fieles, azules y rojos. A todos aquellos que nos mandan sus fotografías cuando hacen su fiesta temática del Exodon. Porque por eso, gracias a ti, esto es un fenómeno de la televisión latinoamericana. Un fenómeno que se ha extendido por el mundo. Y cada vez son más países los que quieren venir a ponerse a prueba. Lanza la bestia. Suelta por encima. El yucateco, nada para él. Y viene Pato. A su estilo, Pato Araujo. Viniendo de atrás. Ya derribó el primero. Suelta David. Conecta a la derecha. Cambia posición, va por el de la izquierda. Tranquilo, tranquilo. Lanzamiento de Chaco contra tótem. Pesado, cabeza circular. Si lo rosa, se regresa. La base es pesada. No es un tótem que puedas bajar fácilmente. Tienes que impactarlo arriba. Darle de lleno. Por centímetros, David. Pato revienta a la mesa. Tira, conecta y baja. Y Capitán por el punto. Está soplando el viento. Atención, siento la ráfaga. Hay que ver hacia dónde soplas, hacia dónde compensas. La bestia derriba. Y se van a encontrar en el lanzamiento demasiado tarde. Porque Capitán Vulcano entrega, aplaude, Aristeo. Y la dupla Pato León respondiendo. Vamos, vamos, vamos. Y en la siguiente ya entra Javi también. Y entra Javi también. Mucho. ¿Cómo vamos ahorita entonces en la siguiente? ¿Quiénes vamos? ¿Los tres y Mati o...? No, con Nata. Nata está. Dale, Nata. Güey, tenemos que poner las pilas, güey. No podemos, no tenemos ya margen de error, güey. Nada, güey. Venga. ¿Cuánto vamos? La siguiente ronda va a ser nuestra. Cinco a dos el marcador. Esto es a ocho puntos. Los rojos están arriba. Van cuatro personas de cada equipo a la siguiente ronda. Paso al frente ahora. Del lado rojo descansa Mati. Del lado azul descansa Doris. Primer pick es Escarlata. Adelante. Pato. Javi. Pato contra Javi. Duelo dos. Azules. David. David contra Eliott. Duelo tres. Rojos. Aristeo. Koke. Aristeo contra Koke. Y por lo tanto, nos queda Evelyn contra Natalie. Aquí vamos. Cinco por dos. El marcador lo gana Rojos. Tres, dos, uno. Que inicie el hexatlón. Otletos del hexatlón. La lucha comienza de nuevo. Gracias por acompañarnos. Estamos viendo a los campeones, a los mejores de la historia. La historia. La historia. Vamos a darle. Hoy venimos decididos y vamos a enfrentar lo que sea. Vamos a verle el tiro, vamos a analizarlo y lo vamos a sacar. Cinco a dos el marcador. Aristeo se enfrenta. Koke de nueva cuenta. Preparados. Tres, dos, uno. El duelo en la pista y en la línea. El duelo en la alberca y en el aire. Y a tratar de llegar lo antes posible a la pared. Salir del agua. Puro esfuerzo. Subir. Jalar palancas. Ejecutar y de regreso. El clavado que es de unos dos metros. Y el tramo de nado. Vienen de vuelta. Se levanta. Primero el aguileón. Va por el Koke Guerrero. Aristeo es gana y gana en esta pista. Al que le pongas a la bestia. A Koke llega primero, pero después la historia cambia. Porque esto se trata de llegar y ejecutar. Puede ser rapidísimo en la pista, pero lo tienes que reflejar también. Cerrar el círculo virtuoso una vez que estás en la zona de definición. Aristeo va a tener un tiro extra. Tiro de ventaja. Lanza y se lo lleva. Cayó el primero. Koke falla. Tira a Aris. Y va a tener oportunidad. Va a tener al menos dos lanzamientos extra. Tres. A recoger. Ahí están los primeros dos. Evelyn impidiéndole a Mati dar el cocheo, dar el tip necesario. Pero aquí está ya Koke. Lanza. Tira. Vuela. Corto. Un poquito más arriba a mi Koke. Koke quiere ser el Golden One de la próxima semana. Pero eso lo tienes que trabajar carrera a carrera. Aristeo cortito. El viento es factor. Se lo lleva otra vez. Hechicero The Wizard. Punto Azul. Dele, campeón. Dele, dele. 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 Hechicero The Wizard. Punto Azul. Me quedo muy cerca de este punto. Algo que me enoja un poco porque me quedé realmente muy cerca. Creí que ese aro mío iba a entrar. De repente entra el de Koke. Le aplaudo. Lo hizo muy bien. Iba adelante en el circuito. Tuve un golpe, pero es detalle nimio. Digamos que hoy, pues, no ando físicamente al 100. Entonces, no puedo apretarle completamente al circuito. Si no, cuando llegue aquí a la zona de tiro, pues, me voy a fundir. Y lo que estoy haciendo es que me estoy yendo al ritmo. Y, pues, me estoy rifando en el tiro. No me queda otra. Creo que lo estoy haciendo bien, pero tengo que seguirme enfocando más para lograr obtener esos puntos. Lo estoy haciendo bien. Creo que me está funcionando y no he terminado tan fundido como normalmente termino este circuito. Obviamente, sí lo voy a pisar después, pero yo estoy seguro que si le piso ahorita, pues, lo único que pasa es que me voy a fundir y no le voy a dar nada. Entonces, me voy a conservar solo por hoy así y luego le voy a recontrapizar. Debido a mi distracción en algún módulo, tuve un golpe, una contusión. Lo puede ver ahí. Sí, justo, justo en ese lugar en el que usted palpó. Y me duele. Me duele como, como así. ¡Ah! Así. ¡Ah! No, ¡ah! Es como un ¡ah! Medio, medio ¡ah! Sí, medio ¡ah! Lo que quieres para un día como el de hoy, lo que quieres es energía, es enfoque, es precisión, es calidad en la ejecución. Cada victoria es mucho más valiosa. 5 a 3, el marcador se enfrentan ahora. David contra Eliode, preparados. 3, 2, 1. Eliode está en su carrera, en su competencia personal, también por recobrar puntos individuales. Su arranque de temporada no fue el acostumbrado y por eso ha tenido que ir a tantos duelos de eliminación. Y cuando estás en un equipo, compitiendo también al mismo tiempo contra Pato, contra Aristeo, la cosa se complica. Sabes del nivel que tienen tus compañeros y rivales. La salida de Eliode pulido, pero la bestia ya está tomando la bola con peso. La bestia coloca y va a escapar rumbo a la rampa. 5 a 3 la pizarra. Rojos quiere llevarse la serie completa. Sale a trompicones Black Panther, el grito para jalar energía. Y la bestia a lanzar primero. Prepara el brazo. David se carga a la derecha. Le pega a la mesa. Nuevo intento. Vuelan. Chaco se enreda y se lo lleva. Lanza otra vez la bestia. Estos dos, estos dos, estos dos. Pero pulido, ya resolvió. Y viene Black Panther. Suelta. Es muy buen lanzador de aros. Tira y flota. Otra vez de... El yucateco lanzando. Conecta tótem de la izquierda. Se lo van a jugar con el aro. Lanza pega en la punta. Pulido del otro lado. Se lo lleva la bestia. Se acercan los azules. 5 a 4. Este punto me sabe muy bien porque, de hecho, empezamos jugando muy mal. El rojo avanzó bastante y se alejó de nosotros. Y ahorita, con estos puntos que estamos sacando, ya vamos alcanzando. Ahorita estamos en un punto. Así que las cosas están bien, pero no nos podemos alterar. Hay que estar con calma y terminar el trabajo. 5 a 4 marcador se acerca en los azules. Es duelo, 8 puntos. Se enfrenta Natalie contra Evelyn. 3, 2, 1. Azules va a intentar empatar la serie y mandarla al tercer enfrentamiento. No quieren garantizar desde hoy, desde esta misma jornada, a un compañero o compañera de equipo en el duelo de eliminación. Apenas recuperaron a Doris. Y no quieren tener presencia tan rápido. A esperanza siempre está. Solamente dos veces a lo largo de esta temporada. Un equipo abarrido con las series por la supervivencia. Una vez, estuvieron tres azules. Ahí fueron cuatro incluso. En aquel tiempo iban cuatro eliminación. Y también en otra ocasión, hubo solo rojo en esa batalla por la permanencia. El resto han sido con presencia de los dos equipos. Arranca Sniper. Natalie, 32 semanas de desgaste. 32 semanas de esfuerzo. Líder de puntos muchas veces en la temporada anterior. Ganó seis preseas. Y esas seis medallas la llevaron. Hasta la última semana, tira Sniper. Lanza. Enreda y se lo lleva. Pero Natalie le está peleando. Tiene chacos disponibles. A tratar de bajarlo para no tener que correr más. Y lo consigue. Se ahorró el ida y vuelta. Y ahora sí. A disponer la mano, la mecánica para que caiga ese aro. Sniper también al parejo. Suelta a Evelyn al tratar de empatar. ¡Y no empató! Evelyn acaba de empatar el marcador global. Cinco a cinco. ¡Llénele! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Vámonos, Sniper, vámonos! ¡Evelyn acaba de empatar el marcador global! ¡Evelyn acaba de empatar el marcador global! Estoy muy feliz porque, como diría el equipo azul, apenas inició mi jornada laboral, apenas comencé a trabajar. La verdad es que sí me sentía como dormida, lenta, como muy, muy demasiado relajada en los circuitos corriendo. Vengo como demasiado, pues, relajada de aquel día del hotel. Pero bueno, este, ya desperté, ya me puse como más viva en mis tiros, más explosiva, y pues, así voy a seguir para que nos podamos llevar estas victorias. Fue un duelo bastante cerrado. Por ahí Evelyn tira sus aros muy en ráfaga. Nada más alcanzé a tirar una ronda de mis aros. Me sentí muy bien con los chacos. También con los aros, pero, bueno, pues, esta vez, Evelyn lo hizo mejor y me sacó ese punto. Y esto ya cambió. 5 a 5 marcador, bien empato contra Javi. Preparados. 3, 2, 1. Esto se vuelve una mini competencia. A ganar los próximos 3 puntos. Es a 8. Los rojos ganaron el primer enfrentamiento de la serie y quieren rematarla. Ganando el segundo, los osules quieren mandar esto. Al tercer enfrentamiento y definitivo. Cambia la tensión, cambia la presión. Siempre que un equipo es alcanzado, empieza a sentir pasos. Y ahí está el coacheo de Aristeo. Siempre pendiente de lo que ocurra con Pato Araujo. Se van forjando las pequeñas sociedades, las alianzas, para poder llegar hasta el final. Y de eso se trata también esta aventura. Arranca Pato. Javi coloca bola con peso. El tiro está laborioso, así es que me parece que no es determinante. ¿Cuánto te pueden sacar en el circuito? La clave está en el aro. Viene el capitán. Viene a entregar puntos. Suelta, le pega a la mesa. Dos intentos, se va muy cruzado. El tercero conecta y derriba. Javi. Suelta Chacos, pega al borde. Derriba y sale volando el primer tótem. Van por el segundo, Pato ejecuta. Javi se va hasta el fondo. Tira Javi Márquez, tiene que ir a recoger. Pato ya lanzando los aros. Pato a tratar de terminar esto lo antes posible. Y que el duelo no se ponga de cabeza. Cortito el tiro de Pato. Javi empieza a ensayar el lanzamiento. ¿Quién engancha? ¿Quién ensarta? ¿Quién se queda con el punto? Pasa, queda abajo. Capitán sobrevuela. El tiro está difícil. Está lejos. Hay que aterrizar el aro. Tirar fino para que suba, baje. En el lugar indicado. Suelta Capitán Corto. El Big Papi a la derecha. Big Papi otra vez al pie del tubo. Vean la posición. El contrapeso con la pierna de atrás. El ida y vuelta. Que te consume, que te agota, que te agita la respiración. Cinco a cinco. ¿Quién toma ventaja? ¿Quién se va quedando sin margen? Todo cuenta en el éxito. Es el mayor nivel de la historia. Y lo vivimos juntos. Tira Big Papi. Se lo lleva Capitán Leuco. Así quedó el aro. Sexto punto rojo. Venga, Pato, venga. ¡Eh, Pato! ¡Vamos! ¡Van a correr, Gaby! ¡Relástate! ¡Vamos, Gaby! ¡Está bien! ¡Se lo lleva Capitán Leuco! Yo estaba al lado de Pato, sí. Pato entró el aire de izquierda a derecha. ¿Podría sentir una brisa? Me moví un poquito a mi izquierda. Pato entró una brisa de derecha a izquierda y al revés. Como Pato funciona mejor bajo presión... Y yo solo venía Pato corriendo y le dije... ¡Solo tienes esta oportunidad! Porque el otro día tiró ahí y luego... ¡Qué potencia! ¿Qué? Es que aquí mucho viento, güey. Los tíos como quedan muy... ¡Qué potaditos, güey! ¿Pero deja el viento, güey? Pato cambió mucho el tiro bombeado, directo, diagonal, centrado. O sea, como que tampoco lo encontraba. ¿Pegaban ahí, güey? Sí, pegábamos ahí. Cuatro conté. Cuatro. Yo también me paré. Vamos a gritarle a Pato. Fue ahí, fue ahí, fue ahí. Algo te activa, algo te activa. Sí, sí, hay que activarlo. No, necesitas un aliento. Un último aliento. La última palabra de motivación. Jamás me rendiré. Daré lo mejor de mí en cada momento. Seis o cinco, aquí vamos. Recta final de este segundo duelo. Aristeo contra La Bestia. Preparados. Tres, dos, uno. La Bestia. Con el compromiso de entregar este punto para volver a igualar el marcador. Aristeo con la ilusión de colocar esto ya en escenario de Match Point Rojo. Pero Aris es el más rápido, sin duda, en este circuito. Tiene la combinación de habilidad acuática y velocidad, fuerza y potencia para poder ejecutar. Y aquí viene primero La Bestia, después Aristeo. Aris va a tener que apretar de lo contrario a la Bestia. Se va a escapar en esta zona. Coloca bola con peso. Sale. Y allá va Aris. Metiendo ahora sí la zancada. Empujan la maniobra. Aristeo le puede dar ahí el empate. Ahí está. Cayeron al mismo tiempo. Esa maniobra con rodada le permitió recobrar. Van a tirar iguales. Sueltan. Tumba La Bestia. Aristeo se va hasta el fondo. Conecta uno. David tiene chacos. Golpea la mesa. Va a ir por ellos. De regreso desenredando el aguileón. Se carga a la derecha. Suelta. Prepara segundo lanzamiento David. Tira y vuela. Aristeo termina conectando. Se tambalea Totem Azul. Aristeo lanza ya con aros. Tranquilo. La Bestia por el punto. Aquí viene David. A la primera lo metió. A la primera lo metió la Bestia. Cosa salvaje Duende Maya 6 a 6. Sele antes que yo pero lo remonté. No manches. Sí, aquí en la rodada lo alcanzaste. Y luego venía adelante y aquí también lo apretaste. Sí, apreté y dije, no, vas a llegar. Primero. Creo que todos lo hicimos. Fue calado. Y así como sigue casi en un ladito de mi orejita, se escuchó una voz muy baja aquí. Y volteé. Era un pato. Era un pato. Era un pato. Mira ahí está. O sea, lo lancé, güey. Y entré, güey, hice así. Así, así, güey. Y luego ya me quedé así. Ya se lo planeé. Pongan lo que pongan, nos toque con quien nos toque, sea hombre, sea mujer. Nosotros disfrutamos ganar. Hay que salir a ganar. ¿Quién se queda con el segundo de la serie? Mati contra Doris. ¿Listas? Tres, dos, uno. Y Mati a tratar de colocar el séptimo punto para la causa roja. Esto se emparejó, esto se cerró. ¿Quién se queda con este segundo duelo? Si lo ganan los rojos, se acaba la serie. Y habría un azul en el duelo de eliminación del domingo. Si ganan los azules, aquí nos quedamos. Cambio a la línea de tiro. Y nos vamos al tercero y definitivo, que sería tres unidades. Todo puede pasar. Arranca Mati. Doris, recuperada. La atleta que recuperó el equipo azul luego de haber ganado ese privilegio. Aquí está, con una segunda oportunidad. Pero Doris siempre desquita. Doris siempre. Nos regresa algo muy valioso. En actitud, en carrera, en puntos, en entrega, en esfuerzo. Va resoplando. Y empuja Bulldozer. Y Mati a buscar el séptimo. Ha tenido muy buena jornada. Te recuerdo que apenas tengamos ganador de la serie. Haré un anuncio muy importante. Claro. Mati conecta. Derriba perfecto los totems. Suelta, va con el aro. Doris también lo hizo perfecto. Mati pega en la punta. Doris lo puede ganar. Doris siempre te da algo más. Siempre meten problemas a los rivales. Y Doris vence a Mati. Bulldozer. Entrega para azules. ¿Sabes cómo Mati? Mati, Mati. Oh, venga, venga. Y Doris vence a Mati, Bulldozer, entrega para Azules. Lo disfruté mucho, sé que no tengo margen de error cuando voy contra Mati porque es una buena, excelente tiradora, entonces lo único que hice fue concentrarme un poquito más, salir más decidida, ajustar los tips que me dio Koke y pues se logró y ahí estamos en el marcador, esperamos ganar este juego para irnos a ese tercer juego. Y esto ya dio la vuelta, 7 a 6, match point para Azules, Koke contra Pato, preparados. Tres, dos, uno. Ahí está, el esfuerzo valió la pena, los azules remontaron, le dieron la vuelta y ahora está en un punto, una carrera de la victoria. En caso de ganar se empata la serie y aquí nos quedamos, cambio de línea de tiro, nos iríamos al tercer enfrentamiento. Les recuerdo que apenas tengamos ganador, anunciaré algo muy importante, algo que tiene relación con la disciplina de algunos competidores y anunciaré también lo que ocurrió y las medidas a tomar, eso va a ser trascendental, arranca Koke, coloca y aquí viene Pato Araujo a tratar de recortar la diferencia, coloca bola con peso, va para arriba, Koke puede sellar la victoria, pero se va a encontrar con el tirador más feroz que hay en el hexatlón, el hombre que mejor aprovecha cada línea, cada tiro, cada proyectil, Koke, lanza y se lleva el primero, Koke tiene dos y va por el aro, tira, cerca, lanza y se la llevó, otra vez la magia, la magia del hechicero, octavo punto, la serie se empató, azules acaba de empatar la serie, esto se coloca uno a uno, aquí nos quedamos, cambio a la línea de tiro y nos vamos por el tercer enfrentamiento. Venga, 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 eso es, ¿ya? y se lo llevó, otra vez la magia, la magia del hechicero. Aquí vamos, esto se va a decidir en el tercer enfrentamiento, el tercero de la serie, la serie está empatado a uno, cambian la línea de tiro, tienen que colocar canicas en las canaletas. Encontrar la manera de invocar cuatro canicas, una en cada agujero. Vamos por tres puntos. Atención, van dos hombres, dos mujeres. Paso al frente, dos y dos de cada equipo. Allá van. Todos menos Pato y del otro lado todos menos Javi. Primer pick, azul. Adelante. David. David contra Eliud. Segundo enfrentamiento. Adelante. Natalie. Natalie contra Doris. Tercer duelo ahora. Azules. Evelyn contra Mati. Y eso nos deja Aristeo contra Cote. Aquí vamos. Esto se resuelve. A ganar tres puntos. Tres, dos, uno. Que inicia el ex atlas. ¡Vamos! 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 los últimos tres puntos. Eliud contra David en la plataforma de salida. ¿Listos? Tres, dos, uno. Y la historia vuelve a estar neutral. Nada para nadie. Después de dos enfrentamientos, hay que volver a trabajarlo todo. Clavado espectacular de Eliud Pulido. Jala, activa, se cerciora y vienen de regreso. Dos metros de altura, la caída, la abrazada, sólida, firme. Y la bestia pone a funcionar el motor. Ahí viene el cambio de velocidad. Clavado, zambullida. Y otra vez para afuera. Ellos lo hacen ver fácil. Pero cuando comienza una temporada con atletas nuevos, ahí es cuando se ve la diferencia. Leyendas, campeones, figuras, atletas, expertos en este deporte. Porque el Hexatron ya es un deporte como tal. Corre, salta, resuelve, estiras, enganchas. Y ahora, con esto, hay que poner la canica en la canaleta. Y hay que invocar cuatro esféricas. Pulido tiene la extrema derecha. La bestia lanzando, se va a ir a la arena. Pulido cambia de canaleta. Tira, se va a la izquierda. La corrección es mínima. Es un ejercicio de cálculo. De cierto temple. De restarle velocidad. También tiene dos. El Liu tiene dos. Va por la del centro. Se salió muy fuerte la bestia. Ahí en boca. A buscar esas que están más cerca. Pulido va por una. Reacomoda, ajusta la canaleta. Cambio de posición. La bestia tiene las dos del frente. Y Pulido se la lleva. Black Panther, Black Duna. Eliud Pulido, 1 a 0. La voy a bajar lo más que pueda. Pero va a agarrar mucha velocidad. Sí, va a agarrar mucha. O sea, el bote es bueno. El bote es bueno para que la fin. Pero yo creo que podemos atacarla en diagonales. Podemos atacarla en diagonales y sí, funciona. 1 a 0. Gana rojos. Esto es solo a tres puntos. Vienen Evelyn contra Mati. Preparadas. 3, 2, 1. Y ahora a ver quién se adapta mejor a esta línea de tiro. Es un lanzamiento de cálculo de temples. Algo que no pueden ensayar. Pero esto pone a prueba su capacidad de aprendizaje rápido. Su capacidad de adaptación a la línea de lanzamiento. Van para abajo. Las compuertas, palancas abajo. Y vienen de regreso. Buen tramo de nado el que está haciendo Mati para recuperar terreno. Se levanta primero Kevelin. Y aquí viene Terminator. A meter la velocidad. Es un sprinter natural. Surgida de los 100 metros planos. Y ahora, hasta antes de llegar al hexatlón, hace tres años, se dedicaba a las siete pruebas de pista y campo del atletismo. Sniper arranca al parejo. Sabe que no le puede regalar nada a Mati. Esta línea de tiro está complicada. Pero se empiezan a pasar entre ellos el conocimiento. Las sensaciones. Y ahí se hace la diferencia. Primera canica. Canaleta. Hay que regular también la velocidad. Suelta, Sniper. Ya tiene la de la derecha. Mati también. Cambia posición. Mati tiene dos. Adelante, una. Y ahora, Canaleta de la izquierda. Se agacha. Clava la mirada ahí. ¿A dónde le apuntas? Ya tiene tres. Se faltan tres. Y atención con el Sniper que sigue batallando. Se escapa por el borde. Solo hay un azul. A empujar la canaleta. La recorre. Y a través de la mira. Ahí apunta. Trata de darle dirección. Evelyn batallando. Con la de la izquierda. Con la de la esquina. Y Mati lo tiene. Segundo punto rojo cortesía de Terminator. Ahí. ¡Mamá! 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 Mati! ¡Mamá! ¡Vamos, Marti! ¡Vamos, Marti! ¡Venga, Marti! ¡Venga, venga! ¡Vamos, Marti! ¡Vamos, Marti! ¡Vamos, Marti! ¡Y Marti lo tiene! Segundo punto rojo cortesía de Terminator. Te voy a ir a la espalda abajo. Eso vale. Te voy a ir a la espalda abajo. Vamos, sábamos. No, no, no. ¿Sí? Sí, yo me ayudo. Calma, calma, calma. Otra vez, ¿de volver a mi lastim? Sí, en el segundo. No sé qué hago. En el primero. En el primero. Estirala, estirala, estirala. Sentí ahora sí, hasta atrás, hasta atrás. ¿No se te están teniendo la pierna alguna? No, no es la espalda, de verdad. No, doctor. ¿Quieres hielito o algo? No, doctor. Luego. Ya, tranquila, tranquila. ¿El clavado? No me valía, pero... Me mató. ¿Tú atendiste a Sudi, Arturo? Este... no, no vamos a hacer unas vallas de cristal. No tenemos... No, 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 pero... Ah, de espalda. Ah, pues, yo Coque es lo mismo, porque dobló los pies como Sudi hacia su cabeza. Sí, está diciendo doblar, no quiero decir así. Esto es una espalda. ¿Qué te rías? ¡Venga, Coque! ¡Venga, mi Coque! ¡Venga, Aris! ¡Venga, Aris! ¿Qué te pasa? Pásame... ¿Dante? ¿Aquí? ¿Quieres que te la llevan para allá? ¿Eh? ¿Quieres venir acá? Mejor allá. ¿Sí? Sí. No me gusta. Estoy bien, ya. ¿Sí está llenando o no? ¿No está llenando? No, no. Ya no, pero hace un rato sí. Es que lo habían visto. No, no, no. ¿La roja? ¿Se escorpionó? No, no. Estoy bien, ya. Es escorpionazo. Ah, es escorpionazo. Esto es match point, doble match point para el equipo rojo. Es una competencia ganar tres puntos. La serie se está definiendo ahora. Vienen Aristeo contra Coque. ¿Listos? Tres, dos, uno. Los rojos han ganado los primeros dos duelos. Por lo tanto, ya están con el match point en la mano. Si Aristeo gana este, se quedan con la serie. Y automáticamente habría un azul en el duelo de eliminación del domingo. Al menos uno. Mañana tendremos la segunda serie, el domingo, la tercera. Y el domingo, como es costumbre. El duelo de eliminación, el cerrojazo al ciclo. Arranca. Aristeo, el aguileón. Otro. Clavado, zambullida. Y sale caminando en el agua. A recoger la bola. ¿Quién se adapta mejor a este lanzamiento? Es la colocación de una canica. Es más bien un ejercicio de cálculo. Es tu capacidad para calcular, para analizar la caída de una canica. Y que llegue al destino, al objetivo. Aristeo, primera oportunidad. Aquí viene. Se pega, se va despacito, pero apenas bordea. La de Coque también rebota y pasa por un lado. Aristeo se va por el medio. Coque tiene la primera a la izquierda. Hay que poner una en cada lugar. Está tirando con rebote. Interesantísimo lo que está haciendo Coque. Coque. Prepara, Aristeo. ¿Cómo lo están interpretando? Tira con rebote para neutralizar la velocidad de la caída. Pero también el cálculo se vuelve más complicado. Coque tiene la de la izquierda. Aristeo buscando. Otra vez, está yendo de lado. Coque tira con rebote. Tiene perfecto. Tiene las dos de los extremos. Y ahora las del centro van a ser aparentemente más difíciles. Aristeo tiene las de la derecha. Esto es match point a favor de los rojos. Ahí está Nellyud. Está Pato. Aristeo por una. Aristeo lanza, recoge antes de que caiga. No iba bien. Coque. Le falta una también. ¿Quién la embona? ¿Quién la mete? Coque hechicero. ¡Hechicero acaba de ganar! ¡Y esto se coloca dos a uno! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bien! 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 Cuando salí en el clavado iba en el aire y creo que pegó mal, creo que entró mal al agua. ¡Ay! ¡Me duele! ¿Y eso te afectó con el tiro? No considero que me haya afectado el impacto en el agua. Tiré bastante bien y me quedé muy cerca. ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Vamos! Segunda oportunidad de Match Point para los Rojos. La serie completa está disputándose ahora. Natalie contra Doris. Dos a uno. Tres, dos, uno. Todo el esfuerzo. Toda la jornada se resume a las próximas carreras. En dos carreras se va a resolver esto como máximo. Si lo gana Natalie, se acabó. Dos a uno la pizarra es competencia. Tres unidades. Pero Doris, este tiro se parece a algunos lanzamientos de la primera temporada. Y Doris tiene esa sensibilidad. Tiene esa memoria para ejecutar. Y sale primero Doris Power. Y a tomar velocidad, Bulldozer. Aquí viene la todoterreno del Hexatlón. A la zambullida y va por ella Natalie. Terminar primero te puede dar esa oportunidad de colocar una. Máximo dos canicas del otro lado si tiras perfecto. ¡Voldeala! Por lo general, los primeros tiros son como de ensayo. Empiezas a calibrar, empiezas a calcular. Y Doris va a pegar el salto. Ya recuperó terreno en la rampa. Natalie, a lanzar. A colocar esas canicas. Viene, primera bola. Suelta. Y embona. Ahí está la ventaja. Recorre. Vean a Doris cómo se agacha. Recorre. Tiene las dos del centro. Del otro lado, Dynamo se fue para la arena. A tratar de mandar esto a la carrera de relevos, Doris. Dynamo me embona. La primera, pero Doris va por la última. La cuarta, la del extremo. Embonó también del otro lado, Natalie. Deja caer. Se van para la arena. Tres a dos el marcador en cuanto a pelotas adentro. Natalie sabe que tiene que apurarse. No puede desperdiciar. Ya tiene tres. Dori se lo lleva. Y esto se va a la carrera de relevos. Tres. ¿Eh? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué? Yo quiero, bueno. Yo necesito... Un poco. ¿Toma? No puedo hacer el clavado. No. ¿Qué les parece esto? David, el Kraken, se avienta. Y Doris, la piñequita. Obvio, no hay más. No hay otra. Porque allá, ¿quién tiró bien? No sé, yo creo que va a salir. Mira. No me lo cuento. Pero el yo, no tiro mejor. No tiro, no tiro. ¿Qué? 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 Venga. Aprieta, 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 ya... Sí, pues mira, voy a tratar de darme un mejor clavado en el segundo. Sí. Y ya. Se nos lesionó más y se nos lesionó Aria, así que hay que ir a sacarla. Por ellos. Voy a poder sacar una buena ventaja. La voy a aprovechar. Yo la voy a bajar y me voy a calmar más. Sí. Igualito. Vean, pongo, veo y ¡pum! Pongo, veo y ¡pum! Sí. No hay espacio para más. Esto se resuelve aquí y ahora en carrera de relevos por los azules. David y Doris por los rojos. Natalie y Eliud, preparados. Tres, dos, uno. Carrera de relevos. El circuito se parte en dos. Primero David y Natalie. En un duelo mixto. Doris está esperando la segunda aposta. Doris será la lanzadora. Eliud va a ser el tirador por el equipo rojo. La bestia a tratar de entregarle ventaja a Doris Power. Ya salió del agua. Va para arriba, segunda zambullida. ¿Cuánto le va a dar a Doris? Pulido va a tener que correr en desventaja. Natalie. Todavía no emerge ya. Esperando. El regreso. Pulido, ahí viene. Natalie. Doris ya está en la rampa. Arranca Black Panther. Un sprinter, un hombre de velocidad. Doris abre la compuerta y va a lanzar. ¿Cuánto puede ejecutar antes de que aparezca Pulido en la línea? Se están jugando. El salvar un compañero. El evitar tener presencia desde hoy. En el duelo de eliminación del domingo. Ya cayó pelota azul. Reacomoda Doris. Reacomoda Pulido. Pulido tiene una. Pulido tiene dos. Doris tiene dos. Pulido tiene tres. Tira. Bien, Eliud. Por la última. Lanza. Doris con tres. Se van a la arena. Eliud tira para ganar. Eliud lanza. Desviado. Doris, Doris. Se lo llevó Pulido. Pulido se lo lleva. Pulido y Natalie. Los Rojos han ganado esta primera serie por la supervivencia. Oro. Lead no. ¡Ya! Perdimos con honor. Ganitas, se sintió bien. Tuvimos muy mal. Empezamos muy mal. Y mira. Se logró. Se logró. Bueno, no se logró. Un pelito, güey. Un pelito, güey. Un pelito. Atletas del Exatlón. Justo ahí, donde los pesimistas solo ven obstáculos, es ahí también donde los optimistas siempre encuentran, siempre descubren una oportunidad. Y con esa reflexión es como quiero cerrar esta competencia y como saludo al equipo que hoy ha salvado un compañero de aventura. Ellos son rojos y ellos son All-Star. Tras este resultado hay algo garantizado. Habrá al menos, al menos un azul el domingo en el duelo de eliminación. Mañana tendremos la segunda serie por la supervivencia y el domingo la tercera. Y ahora, como les anticipé anteriormente, la disciplina es el eje fundamental, el eje rector del alto rendimiento. Ustedes lo saben. Sin disciplina no hay excelencia. Sin disciplina tampoco hay gloria. En las últimas horas se presentó una situación disciplinaria, una situación desafortunada. Tres atletas. Después de la batalla colosal. Escaparon, salieron de la cabaña. Tres atletas del equipo rojo. Salieron de la cabaña sin autorización. Escaparon del perímetro de seguridad. Ustedes son atletas muy experimentados. Saben perfectamente que eso no está permitido. No. No. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y por lo tanto Muy pronto Anunciaré la sanción correspondiente Esas tres personas Del equipo rojo que escaparon de la cabaña Son Eliud Natalie y Mati Por lo tanto Pronto anunciaré La sanción correspondiente Es así Como avanzamos Aprendiendo todos los días en esta aventura Es así como hoy nos marchamos México Haciendo reflexión Pero también con la ilusión de que mañana La vida y el cielo nos darán otra oportunidad Para salir a luchar Y es ahí cuando te necesitamos Gracias por estar ahí México Y hasta siempre ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video